Tener alguna discapacidad nunca es inconveniente para nada, y menos para la práctica del deporte. Y así lo tienen claro en la Asociación Inclusiva Laboral de Pérez Celedón. Ellos fomentan la práctica deportiva con natación, el fútbol 5 y este año entran fuerte con el atletismo. Volvimos a iniciar el sábado pasado, tuvimos los entrenamientos con los chiquillos, también no solo va a haber lo que es el fútbol 5, sino vamos a iniciar también con la otra disciplina que es atletismo. Y ya los del grupo natación ya iniciaron de principio con la profesora a cargo de Cindy, que van los viernes de 1 y media hasta las 2 y 30 en las piscinas del polideportivo, para lo que viene de las Olimpiadas Regionales 2019. El grupo de atletas se mantiene desde el año anterior, pero quieren que más personas se apunten al deporte. Este año no mantenemos los mismos todavía, pero sí hacemos la invitación a los chicos que hayan salido el año pasado a integrarse a buscar o a integrarse a la asociación inclusiva laboral de personas con discapacidad que estamos ocupando jóvenes que se integren al deporte y para otros proyectos que muy pronto van a venir al cantón. Esta asociación impulsa el deporte así como otras actividades en el Valle del General. Es un espacio recreativo para las personas con discapacidad, es un espacio que se les busca una recreación, que salgan de las casas, que practiquen algún deporte, aunque no sea competencia, sino también que tengan ese espacio ellos, porque como la misma ley indica que toda persona con discapacidad tiene derecho a su campo, a su vía recreativa y entre otras cosas. Para más información puede buscar la página en Facebook que se llama Deporte Inclusivo PC.